El trato con Romo, independientemente de que sus abogados son muy competentes, muy dispuestos, siempre tenemos la cara de un socio en nuestros asuntos. Y esa disponibilidad creo que no la tienes en firmas que prestan servicios de la sofisticación que nos presta Romo Fallez. Acompañamiento, consistencia. En la firma saben cómo pensamos, saben cómo trabajamos, saben cómo nos gusta que se haga y en qué tiempos desear el trabajo. Existe una relación de compañerismo y de amistad con ellos. Están buscando ver las mismas cosas que nosotros querríamos estar viendo. La arte especialización nos lleva a buscar profesionales que siempre estén, al día que estén actualizados, que entiendan nuestras necesidades, que entiendan el negocio, la industria, el entorno. Y hemos encontrado en Romo Fallez, a los socios de negocios ideales, muy propositivos. Eso es lo que nos ha llevado a tener operaciones sumamente existosas cuando ellos han estado involucrados. No es un despacho de abogados. Cuando te das cuenta, es algo más simple. Gracias por ver el video.